Nerole es una empresa especializada en la fabricación y distribución de productos cosméticos, básicamente ambientadores y fragancias corporales, cremas, geles y shampoos. 6 Plus nos ofrece a través de este programa la oportunidad de capacitarnos y de prepararnos técnicamente, documentalmente, para poder aspirar a una certificación bajo un estándar internacional como la ISO 22716, de buenas prácticas de manufactura cosmética y con esto ya poder ingresar con mucha más confianza al mercado norteamericano. Antes de 6 Plus, Nerole es una empresa mucho más pequeña. A raíz de este programa se comenzó todo un proceso de tecnificación de la empresa, se compraron nuevas maquinarias, se adecuó toda la infraestructura de la empresa, se comenzó a contratar personal mucho más capacitado, a formar a ese personal, a generar toda una cultura de calidad y de buenas prácticas dentro de la organización. Con esta certificación lo que queremos es poder tener como empresa la tranquilidad y, finalmente, el que estamos entregando a nuestros clientes, cumple con unas condiciones de calidad, que lo estamos haciendo bajo unas condiciones óptimas. Más que aspirar al mercado doméstico, lo que queremos es aspirar al mercado externo, al mercado internacional, específicamente al mercado de Estados Unidos. Esperaríamos poder ingresar con mucha más tranquilidad al ya poder cumplir con un estándar que nos abre ese mercado y, próximamente, poder estar exportando nuestros primeros productos. Agradecer al programa 6PLUS definitivamente todo el acompañamiento, el hecho de habernos permitido participar en esta convocatoria, de haber podido ser parte del programa. Sin la ayuda de ellos, muy probablemente, pues no pudiésemos lograr la certificación que estamos logrando hoy en día. ¡Gracias!